Dale, los torneos eran así. Durante la Edad Media se realizaban torneos injustas. Una serie de batallas simuladas, llevadas a cabo entre jinetes armados, en las que los caballeros luchaban entre sí para mostrar su habilidad y coraje. Se cree que estos espectáculos aparecieron a mediados del siglo XI y varios cronistas le atribuyen su invención a un varón francés llamado Geoffroy de Prolly. Muchas de estas competencias se convertían en ferias que atraían a gran cantidad de público, juglares y mercaderes. Solían durar tres días y el señor feudal que la celebraba era quien se ocupaba de alojar y alimentar a los participantes. Para eso se disponía de tiendas para los caballeros, tribunas lujosas para el público de Alcurnia y modestas gradas para los plebeyos. Usualmente la pista era rectangular y en uno de sus lados se ubicaban el mariscal y distintos jueces de campo cuya función era dirigir el juego. Antes de iniciar la competencia se revisaba que las armas fueran reglamentarias dando paso al comienzo de la lucha entre dos caballeros, conocida como justa. Esta consistía en el enfrentamiento entre dos hombres a caballo colocados a ambos extremos de la pista. De esta manera el galope los llevaba a cruzar sus lanzas en el centro del lado izquierdo de ambos. Lo usual es que si estaba bien dirigida la lanza impactara en la armadura del oponente rompiéndose. Así el caballero llegaba al extremo contrario donde tomaba otra lanza para volver al ataque. Este movimiento podía realizarse un máximo de seis veces y ganaba quien hubiera roto más lanzas contra su enemigo. Para evitar que los caballos chocaran se comenzó a implementar el uso de una barrera a lo largo de la pista. Si un caballero caía debía luchar cuerpo a cuerpo contra el otro hasta que alguno se rindiera. Luego de ese duelo comenzaba la lucha a pie con espadas y masas. El combate final, la parte más espectacular, eran los torneos. Una lucha colectiva que consistía en una ofensiva a caballo realizada por dos bandos. Los torneos finalizaban con un banquete en honor a los participantes. Su celebración se llevaba a cabo en épocas de paz, cuando un noble o rey invitaba a competir a otro aristócrata y a sus mejores caballeros. Y su finalidad no era lastimar ni quitar la vida del oponente. Quien perdía se convertía en prisionero, por lo que debía pagar un rescate además de entregar su caballo y armadura. Por este motivo, los señores feudales eran los mayores organizadores de estos eventos, ya que eran una fuente de ingresos. Este espectáculo medieval tuvo presencia en Francia, Cataluña, Alemania e Inglaterra, y era la gran atracción de la época.